En días anteriores, algunos habitantes del corregimiento La Danta decidieron cerrar la vía de acceso al centro poblado. Esto en protesta al mal estado de la vía y las pocas intervenciones que se le realizan. Según las personas entrevistadas por este medio de comunicación, las protestas estaban dirigidas a las empresas asentadas en el corregimiento. Decidimos hacer un plantón porque lo que pasa es que de allá sale la mejor materia prima que tenemos en nuestro corregimiento. Las calles están supremamente malas, la salida, o sea la entrada de la autopista hacia el corregimiento está muy deteriorada. Entonces el problema era con las empresas, que las empresas no nos querían colaborar arreglando eso. Solo algunas como dos o tres y son muchas empresas, entonces necesitábamos que por favor nos arreglaran. Bueno, de tanta insistencia y ver que no nos colaboraban los empresarios, decidimos hacer el plantón. Gracias a Dios nos fue muy bien. En el corregimiento de la danta la comunidad hizo una manifestación, más que todo dirigida al gremio empresarial, porque verdaderamente las vías han estado en muy mal estado y había un compromiso de parte de ellos con la administración de hacer unas obras transversales en la vía para mejoramiento de la vía, para el transporte que circula por allí y beneficio de la comunidad. Por incumplimiento del gremio empresarial, entonces la comunidad se manifestó y logramos algunos acuerdos de que se continuara ese proceso que se llevaba, la construcción de esas obras de drenaje. Posterior a las manifestaciones y a conversaciones entre los habitantes, empresarios y administración municipal, se llegaron a algunos acuerdos con respecto a las obras a realizar en la vía de acceso al corregimiento. Uno de los acuerdos primordiales fue darle continuidad a las obras transversales. Hay que hacer 26 obras en la vía desde la autopista hacia el corregimiento de la danta, pues se llegó a un acuerdo de que le diéramos continuidad y se logró conseguir allí 13 obras. Ya en el momento se están organizando los materiales y se están ejecutando las obras nuevamente y hacerle mantenimiento a la vía. En ese proceso estamos desde el viernes. Y el otro objetivo era de que las empresas se comprometieran a la pavimentación de la vía en obras por impuestos. Entonces se llegaron a esos dos acuerdos y se levantó la manifestación inmediatamente. Hasta el momento vamos bien, tanto la alcaldía como el gremio empresarial ha cumplido. Se cuadró con las empresas de que ahorita sí están cargando material, gracias a Dios se están dando las cosas. Cada empresa que odie hacer una obra, igual la comunidad también, la administración también. Entonces estamos esperando de que eso se cumpla. ¿Qué se va a hacer? Obra por impuestos, la pavimentación de la vía desde la entrada hasta el corregimiento de la danta. Pero ya gracias a Dios se está logrando el objetivo. Claro de que no lograrse es el objetivo que la comunidad de la danta estamos pidiendo. Volvemos y hacemos el plantón y ya pues con más fuerza. Pero no, yo sé que eso lo vamos a organizar y no vamos a tener pues que hacer eso. Según manifestaron los habitantes del corregimiento que hablaron con Sonson TV Noticias, el objetivo es que en el corto plazo la vía principal de acceso a la danta esté completamente pavimentada. ¡Gracias!